José María Buscari opinó sobre Gran Hermano y dijo Es gente que está a las 24 horas del día al pedo Hay una chicana cuando se dice No, en Gran Hermano están las 24 horas Acá también Sí Están las 24 horas Acá el camarero fue al lado No es como Gran Hermano Pensé que estabas por completar Pensé que ibas a decir Están las 24 horas al pedo No, acá están laburando y otras cosas No es Gran Hermano, claro Trabajan, aprenden Con un número uno Y además están al pedo Sí o no Está bien, está bien, no Están al pedo Están al pedo Claro, acá no Acá hay que treparse Hay que colgarse Hay que aprender a limpiar A ordenar las camas Se siembra más de sisa Hay un esfuerzo físico Que también es re importante Ah, ok Bueno, perfecto Igual viste que la locura aflora Ya sea con el trabajo o al pedo La chicana del Movilero de LAM Es que Gran Hermano Se transmite a las 24 horas Y aparte Lo que se muestra en televisión Pasó hoy O como mucho pasó ayer A diferencia del Hotel de los Famosos Que se graban varias semanas Y cuando se empieza a emitir Ya el programa está avanzado O sea, la competencia está muy avanzada Y se empieza a transmitir un editado El famoso editado De lo que se quejaban los participantes Y con ese editado La gente tomaba partido A favor de uno O en contra de otro Lo cierto es que el Hotel de los Famosos Se va a empezar a grabar El lunes 31 de octubre O sea, el próximo lunes Y todavía no tiene una fecha certera Para salir al aire Algunos hablan de diciembre Otros de enero Gran Hermano por su parte Terminaría a fines de enero Por lo cual se especula mucho Si el Hotel de los Famosos 2 Se va a animar a competir con el Gran Hermano Que actualmente está promediando Unos 19-20 puntos Con picos de 22 Ahora quiero saber Que me digan ustedes En el caso de que empiece El Hotel de los Famosos 2 En diciembre ¿Ustedes qué van a mirar? Gran Hermano O el Hotel de los Famosos 2 Díganme acá abajo en comentarios Si te gustan mis resúmenes Podés seguirme en Instagram Y en TikTok Arroba la Criti Ok Soy la Criti Y solo quiero que me amen ¡Gracias! ¡Gracias!